Buenas noches, Chencho Arias. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Te queríamos preguntar, para empezar, hemos escuchado a la ministra de Exteriores, a González Daya, contar que pudieron tener esos 30 minutos entre todos los líderes de la OTAN, que pudo haber algún tipo de intercambio más allá de lo que vimos ayer en las cámaras. Si eso fuera así, ¿por qué no nos lo contó ayer Sánchez, Chencho? Bueno, esa es la primera gran pregunta. ¿Por qué Sánchez, que estaba un poco acorralado por la prensa, nos dijo, pero hombre, por el amor de Dios, si he estado con él prácticamente media hora? Y segundo, ¿por qué aquí se dedica a cazarlo en lo que estamos viendo si acaba de andar a media hora? Es que es muy poco creíble lo que dice la señora ministra. Es que no sé, todo el que toca a Pedro Sánchez empieza a mentir, a fabular o a exagerar. Es posible que, cuando estaba haciendo la foto, Sánchez le dijera cuatro o cinco palabritas. Eso de la media hora que estuvieron antes, es que eso el propio Sánchez lo hubiese reafirmado para reírse de los periodistas que hacían preguntas más o menos sarcásticas sobre el tema. No constaba tampoco en la agenda del presidente americano y no creo que Biden, sinceramente, pudiera dedicarle en un día como ayer media hora a Pedro Sánchez. Biden, que es el presidente del país más importante del mundo, tiene una agenda cargadísima con los presidentes que le interesaba, ya había hablado en Inglaterra, con Johnson, con la Merkel, unos días antes, con Macron. Y luego ahí, ¿quién marcó en su agenda ayer de 10 minutos de 15 o de 30? A Pedro Sánchez, no. En su agenda estaba el turco, que es un aliado díscolo y que le dan más problemas ahora mismo a Biden y a Occidente. Y luego los presidentes de Letonia, Lituania y Estonia. No estaba Pedro Sánchez. Y se ve claramente que Sánchez lo ha atracado, le ha dicho tres o cuatro frases. El otro no prestaba mucha atención, aunque, lógicamente, le habrá dicho algo amable. Cuando Sánchez le haya dicho, teníamos que vernos, porque teníamos muchos problemas de que hablar, muchos temas, el otro le habrá dicho, pues sí, que hablen nuestros ministros, tenemos que vernos. Es decir, el otro no ha estado grosero con él. Solo que el otro te das cuenta que Sánchez no le interesaba, en el día de ayer. Esto, en términos diplomáticos, es un patinazo. En términos taurinos, un caganchazo. Porque, claro, si tú no tienes la seguridad de que vas a verte, aunque sea 10 minutos, y te haces una foto dándote, ahora ya el codo, porque no se puede dar la mano, ¿para qué se anuncia con tanto, en fin, ardor mediático el pasado jueves que por fin se iba a ver Sánchez con Biden cuando eso, en fin, ha sido bastante, en fin, ridículo todo esto? Ha sido una cosa bochornosa. No hemos quedado en ridículo a nivel mundial porque nadie se ha enterado de este tema. Pero todo esto ha surgido porque la gente de Sánchez y el pueblo Sánchez quieren sacar pecho, quieren fanfarronear, quieren decir que Sánchez es un gran estadista y como el otro no lo ha llamado por teléfono en cinco meses prácticamente, pues tenían que demostrar que estaba muy bien. Pero es que ayer Biden no viera a Sánchez, entra dentro de lo normal. Porque Biden ha ido a una cumbre, no podía ver a todo el mundo. Ahora, como la Moncloa se muere por exaltar a su líder, al gran estadista Pedro Sánchez, pues meten la pata, primero han anunciado una cumbre, después han anunciado una reunión, luego han anunciado un encuentro y luego ahora empiezan a inventarse, claro, en media hora, cuando es evidente que en media hora no hablaron. Es el ansia de Sánchez, el ego de Sánchez, el ego de los fontaneros para exaltarlo. Sí, pero lo preocupante es que todo un administra... Tú has dicho muy bien, tú has dicho muy bien, una metedura de pata monumental, tú has dicho perfectamente. Si no has ajustado en la entrevista, que luego puede durar cinco minutos más, cinco minutos menos, si no la tienes firme, no la anuncies, porque estás hablando con lo más importante del mundo, no la anuncies. Y luego, hombre, lo de la ministra sí que es preocupante, si realmente falta la verdad, no sé por qué dice que han estado mediados. Escuchándolo a ella da la impresión de que no, es que fuera de los focos y de las cámaras estuvieron media hora hablando. Yo he entendido, o hemos entendido, que hubo una reunión dentro de... Bueno, una reunión, perdón, un corrillo que se forma mientras te haces la foto o no te haces la foto, y ahí está hablando todo el mundo. Es lo que yo he entendido, ¿no? Yo he escuchado a Antonio esta mañana, ha hablado de que estuvieron media hora todos esperando la foto, y que en esa media hora, dos minutos estuvieron intercambiando... Ah, de las media horas, dos minutos... Sánchez. Sánchez. Y la Casa Blanca anoche, en la relación de encuentros de Biden, no como reuniones, ni como cumbres, ni como nada, sí ponía que había tenido un pequeño encuentro, no sé cómo lo decía en inglés, ¿eh? Pero incluía a varios presidentes, y entre ellos a Pedro Sánchez. Es decir, eso sí... No, no se lo puede inventar la ministra. No, no, pero sí, es que... Mira, yo creo que vamos, vamos a poder... De nuevo, escuchar a la ministra lo que decía hoy en la cadena SER, porque daba la impresión de que es que había dicho que dentro, fuera de foco, pues habían estado hablando media hora. Es lo que se puede entender... Yo le he entendido media hora a todos, y en esa media hora que habían aprovechado dos, tres minutos para hablar. A ver, vamos a escuchar de nuevo, a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver. Durante 30 minutos estuvieron ellos solos, fuera de las cámaras, por cierto, antes de hacerse la foto de familia, y luego fueron en un paseillo, mientras se acercaban a la sala donde iba a tener lugar la cumbre. Yo me quedaría con el mensaje, y el mensaje es el de una relación sólida. Sí, efectivamente, se refiere a todos los presidentes que estuvieron, los presidentes, antes de hacerse la foto, pero todos, en un corrillo ahí, hablando unos con otros, etc. Pero eso no tiene nada que ver con que... Claro, Antonio, ella equivocamente da a entender que estuvieran solos. Si hubiesen estado solos... No, 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 si escucha la entrevista entera, dice claramente que estuvieron a media hora todos, y que en esa media hora hubo un momento en el que los dos hablaron. Todos me lo creo, todos me lo creo, pero con Pedro Sánchez no le pudo dedicar a media hora. Perdona, y si lo hubiera dedico a media hora, habría una foto de los dos sentados. Evidentemente. Evidentemente. Patrimático, vamos. No, no, estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted que nunca se debió anunciar lo que no estaba cerrado, eso es evidente. Que estuvieron todos mientras se hacía la foto, y luego ya después ella habla de ese momento en que ya se va del paseillo después de la foto, que es lo que hemos visto todos. O sea, que es más de... Pero, Antonio, el paseillo después de la foto no sería noticia si hubiesen hablado antes media hora. Y el presidente de los Estados Unidos, cuando se sienta con alguien, se hace una foto y luego se le regala. ¿Por qué no han enseñado esa foto? Porque, efectivamente, estuvieron hablando media hora con todos y con peros que hablarían un minuto y medio. Esa es la historia. Bueno, en cualquier caso, que se tome nota por parte de este gobierno o de los venideros para no meter la pata cuando... En fin, las cosas no están aseguradas. Y en el terreno diplomático, esto es realmente bastante cochambroso. Es bastante lamentable, ¿no? Porque es una metida de pata bastante gorda. Nadie se ha enterado porque la foto o el encuentro de Sánchez con Biden no le interesa a nadie. Te voy a decir más. En el día de ayer, ni a Biden. Biden en otro día tendrá interés en hablar con el presidente de la gobierno español. Por varias razones. Aquí tiene una base militar importante. Estamos en las puertas de África. Son un aliado fiel y leal, normalmente, con alguna excepcioncita. Pero en el momento de ayer, a Biden le importaba un pepino Sánchez. Pero hay que entenderlo, hombre. A Biden le interesaba el señor Erdogan, que le crea problemas, la señora Merkel, que es la más importante de Europa, y el señor Macron. Es que le interesaba. Y los lituanos porque están al ladito de Rusia, ¿no? Los lituanos, los estonios... Claro, los estonios, porque le ha tenido que dar cariño para decir, no se preocupen ustedes. Ustedes están en la OTAN y están protegidos. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!